Está guapo, el para el cumple de su abuela Míralo Ay, señor Cámbiate tú Spinning me around mis nalgas You don't care Ya sabes Me voy a hacer un sándwich porque vamos a ir a comer Pero Todavía no, como hasta las 5 Ya me maquillé, solo falta que me peine Un poquito Y tú no traes ropa, nos vamos a enseñarla Y el bebé tampoco, trae ropa, lo estamos cambiando el pañal ¿Tu vestido? Llevamos a la chingada ¿Cómo me da risa? ¿Cómo estará? Con que la comida no está para la chingada Está bien ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vuelta! Dios, ¿cuántos cumple? ¿Quién sabe? No, 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 no Cállate, cállate ¡Vuelta! ¿Cómo se le ocurra? Sí, porque tienen que saber ¿Sí, porque tienen que saber? Tú le dijo Tú le dijo Creo que no No se puede llevar a ninguna No se puede llevar a ninguna Pero yo pensé que no se podía Pero yo pensé que no se podía Ah, no Nadia! Si eres un señor Acéptalo ¿Pues con la bebida nena? Señor ¿Puedo tomar tu bebida? Dios Puro Cristian Dior Pende Valenciano ¿Qué? Esta canción Pues ya sé Ay Ay Bien 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 Entonces ¡Tómeselo! ¿Lloró? No, yo sí lloro pero no. ¿Lloró? 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 ¡Lloró! ¡Ahhh! ¡Sola! ¡Sola! Entonces, hice un tramo para mi mamá. ¡Miren qué bonito! Te le hablo mucho. Mi mamá tiene uno, pero está hermoso. Mira el tramo. ¡Está muriendo! ¡Ese es ese serenata para ti! ¡Ah, gracias! ¡Ya no aguanto más! ¡Decírtelo! ¡I'm a fart! ¡Quiero ser el amor! ¡Que da tu alma! ¡El calor! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡Y arriba con este camionel! ¡Otra, otra, otra! ¡Ay Dios! ¡Tu papá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! no, ya le dije dos, ya le dije tres, porque acabo excuse me, naked cowboy in the house yee-haw